Bueno, no me cambies, por favor, ah, ¿Speak Spanish? No, ¿Speak Spanish? Oh, no, I do not speak English, sorry. La joda, soy de Argentina. Ah, hija de puta. No, ¿en serio hablas español? Sí. La puta madre, ¿cómo, cómo mierda? O sea, ¿de dónde eres? ¿Qué clase de combinación perfecta eres tú? Gracias. No, en serio, ¿de dónde eres? De Argentina. Júralo, por tu madre. ¿Qué? Jura que eres argentina. Argentina. Dios santo, ¿y todos los argentinos así son rubios o tú vives en un lugar específico? No, yo soy rubia porque mi mamá es rubia y... ¿Y tu papá? Pelirrojo. ¡No me jodas la concha de tu madre! Tú eres muy perfecta, señorita, debes tener un culo de pretendientes atrás tuyo, ¿no? No. ¿Por qué tú no quieres? Sí, puede ser. Ah, bueno. Tú quieres estar soltera, ¿no? Por ahora quiero buscar a la persona indicada o estar así, soltera. Mira, te recomiendo algo, señorita. La persona indicada va a llegar en el momento indicado. Exacto, o sea, no estoy buscando a nadie, pero todos quieren coger y nadie quiere amor de verdad. No, 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 no todos piensan en coger, ¿eh? No todos piensan en coger. La mayoría, sí. ¿Y tú te has metido con esos hijos de puta? Sí, con tres. Ah, qué asco, no. Pero tú sabes que esos hueones quieren solo esa mierda, ¿entiendes? Ahora sí, ahora ya lo sé. Ah, bueno, ahora sí ya sabes. ¿Yo cara de qué tengo? ¿Cara de pajero tengo? No, ninguna cara, normal. Soy una persona tranquila. Es más, mira, cuando encuentres el amor de tu vida, el amor de tu vida va a ser contrario a ti. ¿Sabes a qué me refiero? No. Tú eres blanquita y el amor de tu vida va a ser canelita. Tú eres rubia y el amor de tu vida va a tener un cabello negro. No sé qué va a ser el amor de mi vida, la verdad que el amor de mi vida... Pero por ahora tienes que estar tranquila. Mi vida es, no sé, morocho, capaz es pelirrojo, capaz... Tiene el pelo rosa, se tiñe, es streamer, qué sé yo. ¿Pero qué es lo que tú quieres? ¿Yo? Sí. Nada, por ahora nada. ¿Quieres estar sola? Estoy bien así. Me alegro, en serio, me alegro mucho que pienses así. Por cierto, mucho gusto, me llamo Elber. Yo soy Clary. Oh, qué bonito nombre, ¿cómo? ¿Cómo te llamas? Clara. Ah, Clara. Yo me llamo Elber. Me podés decir el verdadero amor de tu vida, si quieres. Ok. Ok, como tú gustes. Oye... Claro, me caes de puta madre, en serio. Ay, gracias. En serio, es súper buena onda. ¿Dónde sos? Ah, yo soy acá, de Tucumán. ¿Y Tucumán? Sí. ¿Posta? Sí, estoy volviendo. ¿Verdad, es colombiano o no sé? Es que mi mamá es colombiana, mi papá es argentino. Claro. Y bueno, yo soy una mezcla, soy un tipo de híbrido raro. Soy un híbrido gang. ¿Vivís en Tucumán o en Colombia? ¿Ah? ¿En dónde vivís? No, ahorita yo estoy viviendo en Perú. Ok. Ok. Es un poco raro mi situación, tengo tres nacionalidades. Está perfecto. Sí. Oye, Clara. Sí. ¿Te casas conmigo? Sí. Está bien, casémonos. Te lo digo de gusto igual, no me casaría. ¿Qué hija de puta? Estás jugando con mis sentimientos. Tengo sentimientos. No, te digo que sí, te digo que sí, pero casamiento megle, nada más que megle. Ah, bueno, solo megle. Una chave y ya está. Claro, te digo que sí, para que te pongas contento, pero no me casaría porque no te cuento. ¿Sabías que soy una de las personas que jamás se pone nervioso? Pero esta es la excepción. Ahorita me estás viendo nervioso, si no ya hubiera cometido más de 20 locuras, la verdad. Yo sí me suelo poner nervioso para las cosas. Bueno, igual. ¿Y tú y yo qué somos? ¿Cómo? ¿Tú y yo qué somos? Nada. Podríamos hacer algo si quieres. Perdón, no, me parece raro. Chau. Bueno, gente, dice para que me pase, para buscar a Carla. Dicen que Carla está en caña. ¿Vieron cómo hacer que una chica me pase súper rápido? Marta, Marta. Voy a escribirle, huevo, a ver qué me dice. ¿Marta? Puta madre, pero ¿por qué pasa? Voy a escribirle ya. ¿Marta? Espera, 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 espera. Espera, espera. Ya, ya la he comprado. ¡Concha de tu madre! Tú eres, tú eres, tú eres, Ari Clips, ¿no? No, es que haces, te mamo. Vi, pipí. Era broma, dice. Sí, huevón. Puta madre, hermano. Me han bromeado. Caña, Ari Clips quiere baneo, creo. Ari Clips, eres... Es una mujer. Por favor, no me trolees, Ari Clips. Lo único que te pido, por favor. Te voy a dar todo mi amor, te lo juro. Si eres esa persona que estoy pensando, en serio. Te daría todo lo que tú quieras. Un pasaje acá, Perú, y poder estar contigo muy felices. Poder crecer y tener muchos hijos. Y ser la persona más feliz. Te amo mucho. Por favor, no me trolees. Te amo mucho. Dime que eres esa persona especial que tengo en mi mente y en mi vida. ¿Quién es esa persona? Espera, ¿qué? ¿Qué? Espera, ¿con quién hablo? ¿Oli? ¿Oli? Hola. ¿Tú no eres Marta? No. Espera, señorita. Espera, no puedo procesar. He escuchado tantas voces españolas últimamente que no sé si realmente es lo que estoy pensando. Esperame un toque, por favor. Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no. Como bebé caigo, pero sí redentito de tu trampa, amor. Diga, dime si tú me quieres, por favor. No, espera, lo vas a ver. ¿Cómo? 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 ¿Hola? ¿Hola? Gente, ¿qué? ¿Cómo? ¡Ay, Carla! ¡Eso me va a encontrar! ¿Cómo? 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 Piense en mí, ayúdame a odiarte ¿Qué pasa? ¿Carmen? No, con que así ver a los hombres Con que así se ve la felicidad de un hombre No sé, es que no puedo procesar todo, la verdad No, Carla, eres tú y me estoy soñando Creo que todo esto es una mierda, un sueño, eres tú